Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí seguimos con Watch Dogs Vamos a marcar el próximo objetivo, aquí, tenemos que entregarnos en la comisaría Donde en teoría está, no estarán en prisión, donde está el testigo del estadio, del principio del juego Me reconoció y va, lo que quiero nos sale en un juicio Y vamos hacia allí A entregarnos, no sé cómo lo haremos realmente Si entrará Hayden directamente o se entregará un rollo Prison Break A los Michael Schofield Pues veis, ya voy cogiendo más control al coche Y ya no son los golpes que me he dado al principio Aunque lo hago en persecuciones, siempre me daré opciones Y también depende del vehículo La policía de Chicago busca a los responsables del intento de robo de datos de hoy Un oficial anónimo ha confiado a la prensa Que los responsables serán tratados con mucha severidad Bien Pues ahí lo tenemos delante Naranja, carcelario Pues nada Puede que sí, que me voy a entregar Vamos a ver qué pasa Iniciar misión El correccional Paylin Han actualizado la seguridad hace poco Con tecnología punta de Bloom Cierres por red, vigilancia robotizada Si tuvieran al tipo en una cárcel antigua Tendría un problema Pero Bloom tiene razón en esto La tecnología sí que nos hace la vida más fácil Bien, pues ahí estamos entrando Y le voy a liar un par de aquí Para que lo detengan Ahí está Saca la pipa Y ya está Al suelo Ya Las manos a la cabeza Vamos ¿Me han quitado todo? Me quedo en banca, Jordi Ahí va el teléfono Ahora está cambiando el nombre Joe Smith Vale, el objetivo es escapar de la celda Está claro Voy a ver aquí como lo hago Vamos a mirar Ya te lo avisé, tío No te enterarás hasta que no te la encuentres Clamada en la espalda Sí, sí, hasta mi abuela no es inocente Entre ahí Tengo 20 minutos de descanso, cabronazo Te jodes Bueno, pues Esto es la cárcel Vamos a piratear las cámaras A ver cómo está el panorama aquí En este patio Vale, los agentes tienen cámara propia O sea, voy a seguir el movimiento de ellos Te voy a hackear ese punto Supongo que se abra mi celda Y he perdido la cámara He perdido la cámara de hackear la celda Y se me da la vuelta Si se da la vuelta Vamos bien Aquí está el caminito de hormigas Como lo menciono Se ha perdido justo ahí Venga, voy a darle la vuelta A ver este Si me ayuda algo Esto va a ser difícil Me están viendo Que me está viendo Si estoy en la cárcel A ver ¿Dónde está el hackear? Aquí no A ver, tengo que tenerlo justo debajo O encima Se va a hackear otra vez este Si estaba ahí al lado Si estaba ahí al lado Donde estaba Ahí ahora vuelves Ahí la cámara de la oficina Y ahí lo hackeamos Vale Ya estáis fuera Es obvio Corta el rollo Tendrías que haber venido tú Has sido por tu culpa Mejor baja la voz O te darán un pase gratis a aislamiento Y no podré sacarte Buscaré el horario de reclusos Luego hablamos Bueno Nos vamos al lío A ver cómo conseguimos salir de aquí Ahí está el agente Vamos a ver si los marcamos todos en el mapa En el radar Vamos a ver Ah, en teoría tengo que llegar aquí Bueno, vamos a ver si Si podemos Lograrlo Aquí abajo no hay nada más Conseguir Conseguir Bueno Pues Ya tengo todo catalogado aquí Más o menos Venga Vamos allí Y ahora poco a poco Viendo que el de arriba no me vea Tengo que pegarle una opción a este Pero ahora es demasiado tarde Tengo que esperar a que vuelva Y después otra vez Darle el borrazo Aunque no sé con qué le daré Puedo darle algún golpe Y ya está Venga Venga Date la vuelta Mira lo que tengas que ver ahí Se me está mirando La de arriba a la izquierda Ahora se dará la vuelta Los dos Ahora es la mía Venga Vamos para allá Esta cuestión Y fuera Voy a haber cogido el fusil Pero bueno Soy así No me dan el fusil Porque no puedo utilizarlo Vamos a la planta abajo Y tenemos que ir a la garita aquella Como había dicho Ahí está Y pone Desbloquear Bloqueado Vamos a entrar a la garita Y conseguir Que averiguaremos Donde está En que celda Jordi ha encontrado el horario Donde está el patio Arriba Vale Pues ahora te voy a llegar Hasta allí Supongo que sé Donde están los ascensores Uy Se está a punto de verme Ojo Aquí Que no me vean Ahora es hora de moverse Ese de arriba No me había visto Desbloquear Desde aquí Voy a avanzar Un poquito más Sí Tío Se no se mueve Casi Joder Desbloqueado Vamos a ver Vamos a ver Si avanzamos algo Ese me estaba pillando Al momento Vamos He visto lo rápido Que subía Venga A ver si se da la vuelta Ese Y adelante Ahora voy a jugar Ahora Vamos 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 Vale Alcanzado Ahí es el próximo sitio Ahí están los ascensores La cámara de la garita Esta Aquí Tengo que entrar En esta otra garita A bloquear Y pasar poco a poco A los ascensores Hackear Todo Hackear Eso Allí Desde aquí Ahí Hackeando Venga Este para abajo Esto me da tiempo Vamos 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 Aquí Así Para abajo Este así Este otro así Y ahora Darle A los De arriba Y abajo Ahora Desbloqueamos El candado Ahí Una Vale Ahora sí Bueno No recuerdo mal El tío tenía tatuado Un cuadro de Picasso En la cara Feo de cojones Pero un blanco fácil Está por aquí Hackear Se ha jodido Nuestro traslado De preso Sois el plan B ¿Qué queréis? Lo que haga falta Para que hable este tío Vale Hola Ahí lo tienen A ver Debajo del tejado Deja de preocuparte Por ese tío No existe ¿Por qué me trasladan? ¿Quiénes sois? ¿Qué hay de mi abogado? ¿A dónde vamos? Respondes ¡Enseñadme los documentos! ¡Sí, mi abogado! Te vamos a llevar con tu abogado ¡Ni hablar! ¿Qué vais a hacer? ¡No pienso ir con estos tíos! Vale, pues ese es el superviviente del estadio Raúl y Anzo Vamos al sótano Donde nos ha dicho Jordi Que se lo llevan Esperando que suba el ascensor Ahí lo tenemos Ahí la planta Y abre puertas Y hackeado Otra llamada Hostia, Hayden ¿Qué batería usará? ¿Puedes considerarlo Una forma de devolver la justicia Al sistema penitenciario? Planta vacía Puerta abierta No ha saltado Ninguna alarma silenciosa Cuidado Ahí lo tienen Le están pegando ¿Qué están haciendo Un par de tíos cutres En el estadio? Hemos desbloqueado La puerta Pero hay que mover el movimiento Bien, ahí me dejan coger el arma A ver lo que encuentro Elimina a los guardias corruptos Venga, ahí está Uno Aquí, otro Agarra la escopeta Venga, sal valiente Otro 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 Que uno Quiero asomarse ¿Dónde están Los refuerzos? ¿Dónde ¿Dónde Venga? Abatido ¡Abatido! ¡Abatido! Se me queda uno Y listos Vale ¡Oh, oh! Voy a estar aquí Este tío Vamos a ver esa armadura Esto me va a costar Vamos a costar Lo suyo Te he tenido que haberlo entrado Aquí me parece Para matarlo Para explotar Aquí Aquí hay que usar el reventar ese Joder Si que aguanta el pavo Vamos Hayden Ya lo tienes Joder Vamos No se rinde Ahora si Por fin Muerte de matón Más 75 Quieren entrar Otros dos más Si que son sencillos Son pistoleros Ya está Enfréntate al sobreviviente Vamos allí ¿Qué teníais por aquí? Chavales ¿Dineros? Desbloquear Y aquí está Raúl Lianzo ¡Ayuda! ¡Alguien! Calma Estás dentro ¿Cómo has entrado tío? Sabes Ha sido muy fácil Estas cárceles tecnológicas Lo ponen bastante sencillo ¿Me has visto? ¿Qué? ¿Me has visto? No No Nunca te he visto tío Nada bien Sí Sí Así me gusta A ver Tienes que cumplir 60 días Con buen comportamiento Saldrás en 30 ¿Qué pone aquí? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo tío? Solo te muestro Un futuro alternativo Ya sabes Por si sientes la necesidad De compartir tus historias O hacer un trato con la poli ¿Queda claro, no? Bueno, pues me está buscando la policía Muy bien Recibido Y lo vamos a dejar aquí Jordi Ya está Fantástico Supongo que estarás deseando Salir de ahí Te he mandado un paquete De asistencia ¿Dónde? Tranquilo Lo verás Muy bien Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos espero en el próximo Aquí huyendo del correccional De Paylin Y nos vemos en el próximo